Me da la impresión de que, ya que no están acomodándose a la legalidad, al menos debiera acomodarse a la seriedad. Este es un país serio y no se puede tomar el pelo a la gente, tampoco a los ciudadanos de Cataluña. Yo creo que a estas alturas lo que sí cuenta el Estado y el Gobierno de España es con mi apoyo institucional como presidente. No soy quien para decir lo que tienen que hacer porque, aunque discrepara de Rajoy en cosas que yo pienso que se tenían que haber hecho estos últimos años, o aunque discrepara del Gobierno en la táctica que está llevando ahora, me parece que lo relevante es que haya un cierre de filas claramente institucional y que el Gobierno pilote, sabiendo que detrás estamos los demás, un proceso que tiene que ser inteligente, pero que tiene que ser serio. Gracias.